Música Pues mira, fue en el año 2008, dentro del taller de Lola Guerrero, o sea, la Escuela Municipal de Teatro de Mayores, y allí estuve dos años. Y durante esos dos años participé con la escuela en el certamen, la muestra, perdón, siempre me sale la palabra certamen. O sea, que hace ya de ello, pues, 12 años largos. Pues yo diría que la última, que es Anillos para una dama de gala. Me parece que es una obra muy completa, que además, como éramos poca gente, se podía ensayar muy bien, y salió, según nos han dicho y según hemos podido comprobar, salió muy bien, sí. Pues hombre, el teatro, fíjate, yo llevo haciendo teatro desde niño, es decir, que yo empecé con cinco años a hacer de enanito en el cuento de Blancanieves representado. A partir de ahí, yo estuve muchos años haciendo teatro hasta que tuve hijos, y ya con las obligaciones de padre, pues no pude actuar. Pero sí que, en los institutos por los que me he movido, he procurado que existiera un grupo en el cual yo participaba, no como actor, pero sí como cuestiones de decoración, de luces, en fin. ¿Qué me ha aportado? Pues me ha aportado una cosa muy importante, y la dice mucha gente que se ha dedicado a esto, que es perder la timidez. Yo era tímido, 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 de niño e incluso de joven, y el escenario como que me daba otra dimensión, digamos. Y luego, la muestra, ¿qué me ha aportado la muestra? Pues conocer a varios grupos de gente maravillosa con los que me llevo estupendamente, y tenemos una gran amistad. Eso me ha aportado. Hombre, una obra solo, si se trata de las que he hecho, pues vuelvo a repetir, que por ejemplo, esta última, Anillos para una dama, pero también Don Juan Tenorio, también El amor de Don Perlimplín, es decir, esas obras me han marcado. Pero si se trata de teatro más general, más universal, diríamos, pues en ese caso, yo no me atrevo a decir obras, me atrevo a decir autores. A mí me encantan Vallenclán y Lorca, sin menospreciar, por ejemplo, a Shakespeare o a Cervantes, que lo he descubierto ya de mayor, los entremesos de Cervantes es una cosa que me encanta. Sí, sí, con bastantes, de las que más, de La venganza de Dolmendo, porque la hice la primera vez con 16 años, que tenía muy buena memoria, y me salía el texto casi entero, no el mío, sino todo, todo el texto. Entonces, de vez en cuando, me sale alguna frase de La venganza de Dolmendo, pero también del Tenorio, ¿por qué? Porque son las obras que he representado más veces, y entonces tengo en la memoria siempre frases de ellos. Pues, por ejemplo, una que dice Dolmendo a Moncada cuando entra a la cárcel, y le está hablando así con sus terfugios, y le dice a Moncada, siempre fuiste ese enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico, y aunque os escucho flemático, sabéis que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Pues, hombre, que esto termine lo antes posible esta situación que estamos viviendo, que se restablezca la normalidad en el teatro, y que podamos seguirlo haciendo, porque ya somos bastante mayores algunos, y veo difícil que después de este paréntesis podamos hacer los papeles que hemos encarnado en otras circunstancias, así que mi deseo es ese. Gracias. 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 Gracias.